El virus de la influenza AH1N1 también podría presentarse junto con el virus de COVID-19 en el mes de octubre, aseguró el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. Es que junto con la influenza pudiera venir la segunda gran oleada de COVID. Aseguró que los hospitales reconvertidos para atender los casos de COVID-19 seguirán siendo ocupados para esas fechas. Indicó además que la comunidad internacional estima que se puede dar un rebrote de coronavirus combinado con la temporada de influenza. No se descarta por la semejanza que tiene con el mecanismo de transmisión y el tipo de enfermedad que causa con la influenza. En este sentido, el rebrote comenzará a presentarse en el mes de octubre hasta el mes de marzo, por lo que representará un reto para las autoridades. La pandemia de influenza empezó en abril y se prolongó a mayo de 2009. Después terminó ese primer ciclo. Por último, la secretaria de Salud recomendó reforzar las medidas sanitarias. Reportó para Canal 6, Saqueo Bautista.